donde están los capacitores por ejemplo acá donde está la de 220 me dice que va a la tierra pero por ejemplo aquí está el positivo va a la resistencia y a la tierra pero acá está al revés el positivo va a la tierra si así es así es lo que pasa mire pues ojo ojo a ese punto porque no sé si se acuerdan que una vez les conté que un patojo le estalló el capacitor me dijo no todo está bien cuando se lo quitó y lo puso pum estalló fue aquí en este cabal en este circuito entonces como se llama esto ojo a este lo que pasa es de que si usted se da cuenta acá en esta de acá está alimentando con el voltaje negativo verdad entonces tiene que estar al revés el capacitor para que se cargue con normalidad la parte negativa con el voltaje negativo y el positivo el negativo así va este de acá no tiene importancia porque es cerámico y no tiene lado ya pero aquí sí este ojo ahí sí si usted se va si usted va para arriba dele para arriba y va a ver que el de arriba que está alimentado con 24 está normal y ese es el único ahí está y ese es el único que cambia pero es porque es voltaje negativo entonces si se pone al revés el capacitor se empieza a hinchar y está ahí o yo vámonos gracias ah bueno lo hizo así no en medio digamos pero 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 quiero ver es algo tres arriba dos atrás ok y armó la fuente no compré los dos capacitores es que yo vi que ahí decía 24 voltios y como usted me había dicho que el transformador era de 24 voltios entonces dije bueno lo vamos a conectar directo no porque el transformador es AC mientras que el voltaje es DC el de alimentación podría hacer algo ¿verdad? sóldele a su bocina los cablecitos y conecte y prueba alimentarlo con la fuente de alimentación de la y le pone 12 y menos 12 a la mitad pero puede ser que no funcione porque 24 a 12 es la mitad entonces sóldele hola y atrás ¿cómo está? sóldele sus cablecitos tiene cable de bocina ¿no? sóldele de timbre sóldele de timbre pero puede ser que dé y puede ser que no porque son es la mitad pero pruebe acuérdese que el amarillo son 12 y el azul son menos 12 no 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 tiene con la fuente de alimentación de la compu con la que normalmente alimenta sus circuitos yo pensé que con esto no con eso hay que tener la fuente ah bueno vale 12 y menos 12 por eso le decía yo sólo que el amarillo es 12 y el azul es menos 12 sólo cambiémonos de periódicos de periódicos